La cuarta carrera, saca ventaja por dentro el número 8, Lady Hoppe tira cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue abierto el número 10, Monset, tercera ubicación, las tablas vienen ganando terreno, el número 1, Doha Fawn, cuarta ubicación, hace lo propio por el lado anterior, el número 3, Ben K, dejaron atrás los primeros 400 metros de carrera, 23, 18, al frente el 1, Doha Fawn, cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue en el medio el número 3, Ben K, viene ganando terreno por el lado exterior, el número 8, Lady Hoppe, cuarta ubicación abierto, se viene desempeñando el número 5, Flyer Danger, al frente el 1, Doha Fawn, cuerpo y cuarto de ventaja, viene ganando terreno abierto el competidor número 5, Flyer Danger, que pasa a comandar, tercera ubicación adentro, se viene desempeñando el número 3, Ben K, últimos 450 metros para el disco, al frente el 5, Flyer Danger, pescueso de ventaja, lo persigue adentro el número 1, Doha Fawn, pasan por el palo de los 400, ya están en la recta final, vienen peleando adentro el 1, Doha Fawn, abierto, se viene desempeñando el 5, Flyer Danger, tercera ubicación, viene atrapando la atropellada por el lado exterior, el número 9, Van Halen, últimos 150 metros para el disco, al frente el 1, Doha Fawn, cuerpo y cuarto, adentro, sigue descontando el número 5, Flyer Danger, tercera ubicación el 9, Van Halen, 50 metros para el disco, el 1, Doha Fawn, cuerpo y cuarto, de ventaja, lo persigue el 5, Flyer Danger, y cruzaron el disco.